videitos para ustedes hermanos papi sobrinos para que vean algo que estoy viendo por las redes sociales y lo importante que es para que se evite esto que tengo aquí es una herramienta para medir el voltaje de corriente lo muestro lo pongo en el enchufe y me indica que ese es el polo de la corriente miren la intensidad con la que prende directo al enchufe 110 escuchen el tono y la intensidad miren para acá acá tenemos un teléfono cargando verdad acá está igual 110 el cargador miren el cable y miren la intensidad de la corriente ahora bien miren el teléfono y miren la intensidad de la corriente qué pasa con esto que cuando nosotros ponemos a cargar el teléfono siempre lo tenemos en la mano descalzo mojado como sea agarramos el teléfono ahora miren el cargador sobre el teléfono él no lo he tocado no he tocado el teléfono teléfono no lo he tocado miren cualquier parte de la pantalla del teléfono miren la intensidad del voltaje una estilla en el teléfono una una rayita cualquier partidura de la carcasa se corre el riesgo de electrocutarse reírte pero es verdad riesgo alto riesgo cuando pongan a cargar un teléfono lo ponen aparte y se olvidan del teléfono cargando porque si yo al teléfono le quito la carga se acaba el peligro el peligro es cuando estamos cargando el teléfono así que familia por favor tomen la recomendación y cuídense se les quiere